Bueno, o sea, pero yo le digo, si usted tiene algún candidato favorito, aunque sea de diputado, que presente la propuesta que nosotros estamos presentando, 70 propuestas de ley para descentrar la República Dominicana. Por eso es que en la República Dominicana a veces no avanzamos por ciudadanos como ese que usted le pregunta, vamos a ver, ok, ¿qué te ha hecho Ranfi Domínguez Trujillo? Ah, ¿qué es Ranfi Domínguez Trujillo? Bueno, mira, yo te voy a decir un punto de vista bien mío. Si el pecado se heredara, aquí mi amigo y yo nos sentarían a esperar que se nos condenen por los pecados de nuestro padre o nuestro pariente. Y no existiera ninguna razón lógica por tener ningún templo religioso en el mundo, porque el pecado se va a heredar. Entonces, vamos a enfocarnos, no actuemos, porque la República Dominicana es un país subgénero. Usted sabe que... Pero vamos a recibir llamadas porque la gente está en eso y el tiempo no va a ir rápido. Usted sabe por qué yo digo que la República Dominicana es un país subgénero, porque por ahí hay gente que andan promoviendo un candidato que usted nunca lo ha escuchado en la voz. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame usted, aquí tengo a Manny. Sí, señor, quiero oír que mencionó ahorita que tenía un proyecto de servicio militar obligatorio de la República Dominicana. Yo le quería decir algo a él. Claro. O sea, habían 13 mandamientos que tenía esa ley. Y yo le voy a decir dos, por ejemplo, los dos primeros. Primero, que había un centinela cuando nosotros marchábamos, que le decían, primero, a ti me caigo en este puesto y todas las propiedades de Trujillo. Segundo, que recorra mi puesto en forma militar, manteniéndome constantemente, alerta, y observar todo lo que se encuentra y al alcance de mi vista y mis oídos. Decía esa cosa así. Y enseñó a todos los dominicanos tirados a usar un rifle en ese servicio. Bien, mira, ese es el objetivo de este primer proyecto de ley.